hola qué tal amigos de capturados la mejor revista digital de mi ciudad yo soy pati paredes promotor deportivo por parte de capturados me encuentro aquí con el famosísimo luis muñoz director de bsport méxico que nos tienen una gran noticia pero gran inmensamente yo estoy tan contenta de tenerlo que es una noticia que a mí me llena de satisfacción es una satisfacción personal y por todo chihuahua así que louis te voy a hacer una pregunta principalmente primeramente cómo estás bien y tú también muy bien gracias a dios estamos en este momento en el colegio regional este es un logro grandísimo es un acierto muy grande que hizo louis a favor de nuestro estado platícanos un poquito acerca de lo que estamos ahorita viendo aquí luis si mira es el primer bsport camp este en la ciudad de méxico en chihuahua específico es el primero de muchos este tanto sacrificio que hemos trabajado durante la liga estatal este con barreras que hemos saltado tropiezos que nos han puesto pero pero pues aquí seguimos y este es el resultado es la realidad este nuestros entrenadores de la academia directos de portugal es el visor nuestro director internacional pues aquí están en chihuahua esta es la realidad los muchachos contentos con esta oportunidad hasta escucharlos hablar este pues el otro idioma se sorprenden pero es bonito verlos contentos así es pero todo esto lo lograste tú mira luis en serio todos los créditos increíbles para ti mis aplausos en verdad aplausos luis yo me imagino tú estuviste soñando todo esto desde mucho tiempo atrás tuviste que luchar contra gigantes literalmente era un sueño que para muchos sería imposible literal también entonces cómo fue que tú lograste hacer todo esto y llevarlo y a traerlo aquí es increíble todo este pues han sido bastante este como te comento bastantes barreras que hemos saltado este noche sin dormir hablar de madrugada reuniones en madrugada son siete horas de diferencia en portugal entonces las reuniones este prácticamente eran de madrugada con el director este con el con el fundador entonces todo eso este noche es este de estar dormido y tres de la mañana te suena el teléfono para para preguntas este a lo largo de 11 años que tenemos en la liga estatal de formación hemos trabajado este es una de las oportunidades que le otorga la liga estatal y este y es como se firme el contrato ya tenemos un año este teníamos dos años trabajándolo y ahorita tenemos un año este ya trabajando tenemos 14 jugadores en la academia en portugal este formándose no nomás es ser futbolista porque la carrera del futbolista es corta este también ellos se preparan escolarmente ellos terminan ellos siguen estudiando se les otorga en tres idiomas ellos están estudiando un inglés francés portugués este de cierta en cierto tiempo les llega a su residencia portuguesa este y tienen la oportunidad de ir a algunos clubes de primera división con los cuales tenemos 18 con los 18 tenemos convenio el sporting de lisboa braga río ave benfica tenemos convenio con todos ellos entonces este es la oportunidad que les brinda la cadena el estar allá en portugal y es la oportunidad que la liga estatal de formación nos ofrece a estos chicos es el beneficio hombre es increíble todo es como una bomba de noticias para la gente que no lo haya escuchado bueno aquí lo tienen van a estar de lunes a viernes aquí en chihuahua es correcto de lunes a viernes vamos estar aquí en chihuahua este la próxima semana igual el lunes a viernes va a estar en ciudad delicias este todas están las inscripciones abiertas en delicias para que se comuniquen este los teléfonos son seis catorce tres noventa y ocho ochenta y ocho sesenta para informes este y que vivan es la esta inédita oportunidad que se ha presentado para el fútbol chihuahuense así es inédito inédito señoras y señores si ustedes tienen sus hijos sus conocidos grandes talentos que ustedes dicen pero cómo me inscribo como le aviso dígale dígale van a estar de lunes a viernes esta semana aquí en chihuahua próxima semana van a estar en delicias escogerán a los mejores talentos para llevárselos a portugal escuchó bien se los van a llevar a portugal para darles una gran oportunidad en una academia de alto rendimiento y no se imaginan que futuro tan grande despierten tenemos una gran oportunidad gracias louis increíble pero platícanos louis que estoy emocionada porque cuando alguien es pionero la verdad es que pues todos los respetos no es fácil ser pionero te enfrentas a muchos retos y tienes que romper paradigmas tienes que enfrentarte a varias situaciones que te dicen no puedes y uno tiene que decir si se puede como no y louis platícanos a tus planes a corto plazo mediano plazo y largo plazo mira este bueno son muchos sacrificios también como estar alejado de la familia tanto tiempo este cuando tus hijos están pequeños y te digo eso es un reconocimiento también para mi esposa y mis hijas que me han tenido la paciencia para 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 este trabajo y los y los planes a corto tiempo este todos no se los puede adelantar mucho pero vienen cosas muy buenas para estos jóvenes después de este campamento pero hoy pronto lo vamos a dar por capturados la noticia pero vienen muy buenas a corto plazo y y seguir desarrollando el fútbol con todo el equipo de trabajo también agradecer a los profes de la liga estatal de formación este que están comprometidos este aquí los tenemos sin ningún beneficio este aquí están aquí están este trabajando entonces pues mi reconocimiento también para ellos por no reciben algo económico ni nada pero están por aprender también ellos increíble y también vienen los entrenadores de portugal sí así es también tenemos al profe jesús que es el encargado del campamento al profe miguel está wilfredo nuestro director internacional está manuel cardoso que él es este él es el visor que viene a ver el talento él fue jugador profesional en portugal ha sido presidente de equipos de portugal este ha sido entrenador y él es el tutor él es el tutor de nuestros chicos en portugal él bien en la residencia con los chicos de portugal entonces él es el tutor de nuestros 14 jugadores allá 14 jugadores papaya en portugal ese papá es increíble ya tienen 14 jugadores y eso que estamos en una situación en la que cualquiera pensaría no se puede y sin embargo se pudo son 14 jugadores que se los llevaron a partir de qué tiempo más o menos desde septiembre han ido desarrollando este bueno han ido este se han ido intercalando en las llegadas a portugal este ahorita tenemos 14 está erwin heredia irvin heredia arturo gallegos santiago muñoz santiago andasola está jesús oliva sebastián grajera pues por ahí si no se ve en julio alan christopher alexander toño 14 y los que faltan que van a salir de aquí para ir a portugal yo tengo una pregunta luis como fue que le hiciste para traer dos a chihuahua o sea chihuahua tiene talento definitivamente pero tú que diste en chihuahua que dijiste tengas aquí pues mira después de firmar el étigo como director este socio director en méxico con bisport este la primera cera en chihuahua que es donde tenemos la liga estatal de formación entonces éste va a ser el como te comento el primer bisport camp pero vamos a andar por toda la república por todos los estados de la república haciendo estos bisport camp nosotros buscamos jugadores jóvenes se nos acercan muchos jugadores profesionales pero no nosotros jóvenes para poderlos adaptar llevarlos al fútbol europeo y adaptarlos porque el 80 por ciento de jugadores latinos no tienen la adaptación y no pasan más de seis meses allá entonces el proceso de adaptación que nosotros es en bisport es desde el horario comida este idioma ellos conviven con todo cabe mencionar que no hay ningún portugués en la academia hay jugador de todo el mundo entonces ellos conviven con jugadores españoles brasileños argentinos colombianos peruanos de todo por favor entonces para cuando empieces van a la primera división este ya estén adaptados a todo eso de cómo comunicarse dentro de la cancha este todos esos detalles son los que se le se les da en la en la residencia y en la escuela en el campus que en el campus este tiene entre su tutor como te digo hay el departamento pedagógico y servicio médico tantos nutriólogos psicólogos tenemos todo todo está en una academia de alto rendimiento comparta el vídeo la verdad si no sabes cómo explicarlo cómo decirles es que tienen muchas cosas comparte el vídeo con eso van a entender todo absolutamente todo lo hizo un placer un gustazo de verdad conocer gente tan valiosa aquí en nuestro estado de chihuahua y que todavía está creciendo mucho más vis que dios te bendiga y que bendiga todo lo que estás haciendo y la verdad muchas gracias muchas gracias y pues gracias a ustedes también por este por apoyarnos y seguir este este gran proyecto que sean parte entonces este muchas gracias así que chicos compartan el vídeo yo soy lo que les digo a alguien me va a llegar y se van a sorprender yo soy pati paredes promotor deportivo de parte de capturados la mejor revista digital de mi ciudad hasta pronto